Una de las celebridades que ha dado mucho de que hablar en los últimos días es Bárbara de Regil. La actriz protagonista de Rosario Tijeras se volvió tendencia de búsqueda luego de que a través de sus historias de Instagram, red social donde tiene cerca de 5 millones de seguidores, se quejó de las personas que siempre están quejándose de sus problemas. Bárbara de Regil aseguró que las personas tóxicas son aquellas que siempre se quejan de todo. Los usuarios no tardaron en lanzar fuertes críticas en su contra, pues aseguraron que ella era la primera en molestarse por este tipo de personas. Para cerrar las bocas de aquellos que la atacaron, Bárbara de Regil compartió una fotografía en la que mostró la espectacular figura que tiene. En la instantánea, Bárbara de Regil aparece tomando el sol, tiene un ajustado bikini negro y deja ver sus abdominales. Pon atención en lo que sí tienes y no en lo que te falta, rodéate de seres humanos que te aporten algo. Escribió en la descripción de la imagen que, hasta el momento, tiene más de 380.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. A pesar de la sensualidad derrochada, los cibernautas explicaron que otra celebridad la había superado. Se trató ni más ni menos que de Esmeralda Pimentel, quien también compartió una imagen donde presumió el cuerpo que tiene. Esmeralda Pimentel no canta mal las rancheras cuando de popularidad en la web se trata, pues tiene casi 3 millones de seguidores que están al pendiente de las publicaciones que realiza. En la instantánea con la que, de acuerdo con el público, superó a Bárbara de Regil, Esmeralda Pimentel aparece usando un diminuto bikini azul, tiene unas gafas y mira hacia el horizonte. Por ahora, dicha foto tiene más de 200.000 me gusta y miles de comentarios donde el público manifiesta el cariño que siente por ella. Lo cierto es que tanto Bárbara de Regil como Esmeralda Pimentel son dueñas de un cuerpo sensacional, resultado de pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. ¿Qué opinas sobre Esmeralda Pimentel? ¿Crees que es más atractiva que Bárbara de Regil? ¡Suscríbete al canal!